Nicaragua espera la llegada de más de 300 representantes de países, aliados, partidos políticos y asociaciones que participarán en el acto de toma de posesión del mandatario Daniel Ortega el próximo 10 de enero. La vocera Rosario Murillo confirmó la participación de Venezuela, Bolivia, Cuba, Belice, Rusia y otros países árabes. También vendrán activistas y comunicadores de Europa y Estados Unidos en medio del desconocimiento mundial de los resultados de las elecciones en las que fue favorecida la pareja presidencial. China confirmó su participación en el acto de investidura de Daniel Ortega en Nicaragua a pocos meses del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El país asiático estará representado por Chao Jiangmin, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular y enviado especial del presidente chino Xi Jinping. El régimen celebró la noticia señalando que lo esperan con mucho cariño. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, enviará una delegación a Nicaragua para asistir a la toma de posesión de Daniel Ortega, reelecto en cuestionados comicios rechazados por la oposición nicaragüense y la comunidad internacional. El gobierno de Fernández volvió a tomar otro giro después de mantener una postura inestable con relación a la crisis en Nicaragua y votar en la OEA a favor de la resolución que declaró ilegítimas las elecciones de Ortega. El embajador argentino en Managua, Mateo Daniel Capitinch, afirmó al diario La Prensa que el país sudamericano estaba a la espera de confirmar a la persona del ámbito del gobierno que asistirá en representación de Argentina este próximo 10 de enero. El canciller Denis Moncada Colindre se presentó este viernes 7 de enero ante sus homólogos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños CELAC, haciendo gala de la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, país gobernado por Daniel Ortega, señalado de crímenes de lesa humanidad. Durante su intervención, el ministro afirmó que por razones de principios, Nicaragua es respetuosa de los derechos humanos en todo momento y circunstancias, al tiempo que lamentó los crímenes, torturas, violaciones y desapariciones que se cometen cada día en el mundo, que según la dictadura de Ortega no deben dejar de reclamarse por constituir atropellos, delitos, violaciones de derechos humanos. Opositores nicaragüenses radicados en Madrid, España, protestaron este viernes frente a la embajada de Nicaragua en el país europeo, tildando de ilegítimos a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo, con mantas y ondeando la bandera de Nicaragua, demandaron la libertad de los 170 presos políticos. Escuchemos. Nos venimos para acá, a la embajada de Nicaragua, para exigir la libertad de los presos y presas políticas. Vamos a seguir en resistencia, vamos a seguir luchando por la libertad de Nicaragua, vamos a seguir incansablemente hasta alcanzar la libertad. ¡Ilegítimos! 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 Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentren Facebook, Twitter e Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Les informó Slish Villachica. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua.